Cierren sus ojos, Dios va a ser obra Dios va a ser obra, me diste a tu pueblo Señor Sáname, 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 más fuerte Dios va a ser obra, me diste a tu pueblo Dios va a ser obra, me diste a tu pueblo Dios va a ser obra, me diste a tu pueblo Dios va a ser obra, me diste a tu pueblo Con mucha alegría y gozo Así salaba Dios Así, así, así salaba Dios Gloria Hijo, gloria Espíritu Santo de Dios Así, así, así salaba Dios Así, así, así salaba Dios Así, 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 así salaba Dios Así, así, así salaba Dios Bendición del Padre El Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo Santo, eso es el Espíritu Santo Santo, eso es el Espíritu Santo Licencia de Dios Licencia de Dios Licencia de Dios Oye, 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 oye. Uy Shikimiki, así, 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 si salamos a Dios, ahí salirá Uy Shikimiki, Shikimimi, Uy Shikimiki Fuego está cayendo, fuego está cayendo Fuego está cayendo, fuego está cayendo Fuego está cayendo, fuego está cayendo Fuego está cayendo Fuego está cayendo Milagro de Dios 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 Más, 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 más Otro poquito más Más Milagro de Dios Milagro de Dios Santo Santo Hay milagro de esta noche Mañana Hay milagro Dice Dios Ushka, mama, lava, cama, lava, cama Ushka, lava, chama, lava, cama, lava, cama Uri, vi, vi, cama Ushka, mama, lava, cama Milagro de Dios Milagro de Dios Dice lo que se mueve el Espíritu Santo de Dios Dice lo que se mueve el Espíritu Santo de Dios Ay, milagro de esta noche Mañana Ay, milagro de esta noche Mañana Ushka, mama, lava, cama Ay, milagro de esta mañana Ahí está Ahí está Mars Mars Ahí está Si, 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 si Ay, milagro de esta noche ¡Más! ¡Más! ¡Sí, mi amor! Ahí está suelecido Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Más! ¡Más! Espíritu Santo me diste tu pueblo Espíritu Santo me diste tu pueblo me diste tu pueblo me diste tu pueblo Más, 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 más Más Ahí está su intención Recíbalo, recíbalo, recíbalo Dios te está tocando Dios te está tocando Dios te está tocando Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, tócalo, tócalo 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 Espíritu Santo Más, 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 más Adiós, adiós, adiós Ahí está Más, 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 más 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 Más, más, más